Organizaciones civiles y partidos políticos antisandinistas esperan conocer el informe oficial que presentará en las próximas horas el jefe de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos ante el Consejo General de la OEA con la esperanza de que reflejen las denuncias de irregularidades que la oposición ha venido presentando. En realidad aquí no hay democracia, hay un deterioro casi total del Estado social y de derecho en Nicaragua, no tenemos independencia entre poderes, no hay respeto por la ley, hay casi un único partido quien tiene bajo control casi la totalidad de las instituciones. Entonces ahora lo que queda es que juguemos un rol importante en las organizaciones de sociedad civil, que el pueblo se siga manifestando, que los partidos políticos sigan evidenciando el fraude que hubo ahora el 5 de noviembre, al igual al que hemos asistido en las últimas elecciones. Y esperamos que iniciemos desde ahora este proceso con el acompañamiento de la OEA de reforma total al sistema electoral en Nicaragua. Solo así podríamos asistir a elecciones nacionales en mejores condiciones en el 2021. Cambios de electores a otros centros de votación, el secuestro del voto y la falta de independencia de poderes, son las principales acusaciones de la oposición nicaragüense contra el último proceso eleccionario. La OEA le dice al gobierno de Nicaragua que en realidad este sistema necesita una reforma integral, porque le dice que hay fallas desde el registro de las personas en el registro público, que hay problemas con la cedulación porque es partidizada, que hay problemas con eso de que el padrón, que no es un padrón ordenado, un buen punto de referencia para decir las proporciones y para que pueda ser auditado. El consorcio Panorama Electoral y otras organizaciones aseguran que independientemente de los resultados del informe, la oposición en Nicaragua seguirá en la lucha por unas elecciones libres y la defensa de la democracia. ¡Gracias!